... Estamos inaugurando la Delegación Sur del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid... ...que va a dar servicio a los abogados de Móstoles y de la zona de influencia... ...para que aquí se les atienda con mayor comodidad para ellos... ...puesto que evita que se desplacen para todas las gestiones que necesiten... ...a Serrano 11, a la sede, digamos, y ahora central del Colegio de Abogados. Atenderemos en la zona de influencia de esta Delegación... ...que comprende no solamente el Partido Judicial de Móstoles... ...sino también otras áreas de influencia, como son Navalcarnero y Fuenlabrada... ...en total a más de mil abogados y ciudadanos, cerca de un millón de ciudadanos. Pues ha sido posible, indudablemente, gracias al Ayuntamiento... ...que nos ha cedido este local, que es estupendo, no solamente por el tamaño... ...sino también por lo luminoso que es, por su ubicación muy cercana a la sede judicial de Móstoles. Y vimos al final como un buen objetivo a cumplir el que la primera sede del Colegio de Abogados de Madrid... ...tuviera su implantación en Móstoles, por muchos motivos, por ser sede del Partido Judicial... ...por ser una gran ciudad en número de población y sobre todo en número de colegiados. Que va a cubrir un montón de ahorro de tiempo, fundamentalmente de tiempo para un montón de abogados... ...no solo los que ejercen aquí en Móstoles y alrededores, sino que hay muchos que vienen de Madrid... ...a hacer gestiones administrativas, sacar pases de prisión, etcétera. A la hora de presentar toda la documentación y solicitud de abogado del turno de oficio... ...y todas las informaciones que necesitamos del colegio, pues te viene bien que la tengas aquí... ...te facilita un poco el trabajo. ¿Quiere consultar los días? Pues yo creo que para los ciudadanos lo mismo que para el abogado, cercanía. Poder realizar cerca de tu lugar de residencia las gestiones que necesites del Colegio de Abogados. Es muy importante todo el servicio que se presta de orientación jurídica que vamos a implantar. Hay aspectos a la ciudadanía que les preocupan en materia de derecho de familia... ...en materia también de aspectos económicos relacionados con las economías domésticas... ...que tienen que ver con problemas jurídicos y queremos también, en colaboración con ellos, hacer conferencias, charlas. Todo lo que veo es positivo, nos va a ahorrar tiempo, que es lo más importante. Que me urge un abogado de oficio y lo tengo aquí al lado de mi casa, o sea que, bien. Yo por problemas de movilidad está clarísimo que cuanto más cerca de casa, mucho mejor. Yo creo que esta delegación, sobre todo, acerca el colegio a los abogados. El gesto de que el colegio va a tu encuentro y no tú al encuentro del colegio.